Bueno amigos, como ustedes saben, hace algunos días nuestro presidente Enrique Vargas estuvo lanzando una convocatoria para obsequiar una serenata, con motivo obviamente de este 14 de febrero, y que creen, ya estamos aquí con el mariachi Coajimalpa, estamos ya en la dirección y el marido de Erika va a ser el sorprendido, así que vamos a ver que pasa, vamonos. Juntos a un cielo azul, pero cuando despierto, el cielo rojo me faldas tú. Les vi la publicación del presidente Enrique Vargas en el Facebook, para demostrarle aquí a Iván, cuánto lo amo y muchas gracias por el detalle. Muy feliz, muy contento, gracias a mi esposa por esos detalles, también muchas gracias a las personas que le dieron like a la publicación de mi esposa. Fue por medio del Facebook, contactamos al presidente municipal, de que había un programa, algo así, para impulsar a los pequeños negocios de aquí, de Guzquilucan, y fue que me animé a inscribirme. Amigos, pues de verdad vale la pena que se inscriban a nuestros concursos, esta es una demostración de que realmente sí hacemos lo que prometemos. Así que nosotros vamos a seguir cantando toda la noche, estamos muy alegres, la verdad, disfrutando con la familia Guzquiluquenses, y ustedes no dejen de seguirnos en redes sociales.